... Unos 40 millones de toneladas de mercancías varias... ...transportan anualmente los ferrocarriles españoles. Seis estaciones de clasificación... ...situadas en puntos estratégicos de la red... ...coordinan todo este tráfico. La central de clasificación de Vicálvaro... ...es una de las más modernas en su género... ...con alto grado de automatización. El conjunto teletipo ordenador... ...facilita sus tres operaciones básicas... ...recibir, ordenar y expedir composiciones. Por la pendiente del llamado lomo de asno... ...las unidades bajan a ocupar su lugar en el haz de espera... ...donde se forman las composiciones según su destino. Los frenos de vía dirigidos por radar... ...regulan la velocidad de caída de los vagones... ...en función de la carga y del punto en que deban detenerse. El ordenador determina previamente la vía que les corresponde... ...según la clasificación realizada en el haz de recepción... ...por agentes especializados. ... No, no, no Las unidades averiadas pasan a un completo taller en el que se realizan las oportunas reparaciones Frenos, ejes o cualquier otra pieza defectuosa se sustituyen con la mayor rapidez El vagón averiado queda así dispuesto para volver a prestar servicio Totalmente a punto, las composiciones esperan en la playa de maniobras el momento de partir hacia su próximo destino